Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Cristian Valadez y estamos muy contentos de estar con todos ustedes aquí en Provel, porque el día de hoy tenemos un invitado de lujo, obviamente con Suarco Professional, tenemos a Enrique Flores que es un experto en rubios y hoy nos va a platicar sobre cuatro técnicas para que realices un excelente balayage, así que damos un fuerte aplauso. Enrique, bienvenido, bravo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El día de hoy quiero que te lleves muchos tips, muchos hacks, muchas maneras de cómo eficientar el servicio de balayas en tu salón. Sí o sí tienes que ver esto. Mucho parece ser hasta como de primaria, esto sería no el abecedario, sino esto sería como las vocales, pero cuando haces muchas cosas muy bien hechas, el resultado es grandioso. Así es que vamos a darle cuatro cuadrantes que nosotros tenemos en esta supermodelo. Es nuestra doll head. Nuestra doll head que nos va a ayudar a llevarte por este mundo que sí o sí es uno de los servicios más rentables y uno de los servicios más pedidos en tu salón de belleza. Así es, Enrique. Vamos a comenzar con la parte de el tizado. Ah, y eso que nos dicen, es que es increíble, yo ya sé hacerlo, yo ya lo realizo, yo ya me soy experto en hacer tizado, pero ¿qué crees? Cuando veo los resultados que hay en redes sociales, muchas veces no sucede esto. Entonces vamos a darle un poco de átomos a esto, lo cual nos va a ayudar a eficientarlo. Quiero que quede muy claro y de hecho ahorita mi querido Cristian va a tener de este lado un croquis, un croquis que te vamos a dejar para que tú lo puedas hacer. Ya te lo sabes, solamente te lo quiero repetir. Muchos hablamos de este movimiento, muchos hablamos de cómo es que tienes que estar tizando y aparte los que somos de la vieja guardia, sabemos que este tizado regularmente era para un peinado. Aquí no tenemos que hablar del movimiento del peine y pocos hablan de este movimiento que es el del, voy a moverme un poquito, el del codo. Tienes que tenerlo más arriba para que puedas libremente empezar a tizar. Si lo haces aquí, perdón, si lo haces de este lado tienes muy poco margen para que puedas moverte. ¿Qué diferencia hay entre los diferentes tizados que existen en cuanto a las graduaciones que se pueden realizar? Ahí vamos a hablar de hoy de tres, solamente que es veinticinco, que va justamente, lo voy a mostrar aquí, que va a la tercera parte del cabello, de la mecha, tenemos veinticinco, mira ve, suavecito, suavecito, tenemos veinticinco. Si queremos cincuenta por ciento, lo que vamos a lograr es mayor profundidad en el crecimiento y entonces vas a llevar desde la mitad de la mecha que estás tomando, lo vas a llevar. Y mira ve, aquí el tema es cuando tus clientas las tienes que desenredar. ¡Uh! ¿Cuánto nos pasa? ¿Cuánto nos sucede que cuando las clientas las tienes que desenredar? Estás, si haces un perfecto tizado, no va a suceder nada, mira. Lo tienes todo controlado, todo controlado. Y ahora vamos con setenta por ciento, setenta y cinco. Aquí es toda tu mecha, tienes que ir tres cuartos y lo vas a llevar, lo llevas a la mitad. Sigues teniendo tensión y mira, fíjate cómo aquí, quiero que veas esto, cómo se ve transparente esta sección. Es transparente casi. Y esto nos va a ayudar a que aquí tengas mucha profundidad, mucha. Y aquí tengas todo el color, súper aplicado. Entonces, veinticinco es para crear un efecto de... Veinticinco es para crear profundidad, una ligera profundidad en la zona del crecimiento. Cincuenta es para ya tener una mejor y mayor profundidad. Y setenta y cinco, pues, es lo máximo. Todavía hay ochenta y cinco, pero ese hoy no lo vamos a hacer. También depende mucho el largo, ¿no? Que tengas en la persona. Tiene mucho el largo, pero lo mismo sucede porque estamos hablando de porcentajes de cuánto vas a pisar para un color. Tienes que tener claro, uno es pisado para un peinado y otro es un pisado para color. Eso hay. Tenerlo súper, súper claro. Así es. Si tienes dudas, si tienes preguntas, ahí tienes que ir escribiéndolas para que nosotros te las vamos a resolver. Veinticinco. Vamos a ir al siguiente cuadrante. Te dije que iban a hacer como si fueran las vocales. Y sí, porque nos vamos a ir a la sección, a la siguiente sección, al siguiente cuadrante, donde vamos a hablar de líneas. Las líneas nos van a ayudar aquí. Bien importante. Bien, bien importante. Las líneas ya las sabemos. Líneas. Quiero que lo veas. Pero aquí lo vamos a hacer bien interesante. Las líneas que debes de tener bien claras para hacer un muy buen balayazo. Quieres tener mayor dimensión en los largos, ve esta línea que acabo de hacer. Quieres tener mayor, muchísimo mayor proyección del color desde la zona casi uno hacia las puntas. Tenemos una parte horizontal. Y pues ya también conocemos lo que pasa cuando queremos mayor movimiento. Diagonal. Una diagonal que puede ser de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Eso no va a cambiar. Pero ahora mira. Mira esto. Un diagonal con zigzag. Te hace sentido como vas a tener más movimiento y mayor proyección en las puntas. Ahora, ¿qué ves? Esta misma diagonal. Vas a tomar un slice. Mira. Ve cómo lo estoy tomando. Voy, voy, voy. Perdóname. Ve cómo lo estoy tomando. Ahora. Ahora sí ya vamos a empezar a agregar. 50% que acabamos de verlo. 50%. ¿Y qué te parece si empiezas a trazar ahora un tejido? Un tejido de Baby Lights. Lo abres. Mira. Ve cómo estamos abriéndolo. Y aquí es donde entras. Tómalo, por favor. Aquí es donde entras. Dale. Ahí está. Y mira todo lo que ya tienes aquí. Quiero que lo veas. Tienes una sección única. Tienes mucha profundidad en el crecimiento. Mucho contraste. Y ahorita vamos a hablar de otro. De otro. Que espero que te haga mucho sentido. Enrique, por ejemplo, si trabajamos dos tejidos diferentes, ¿se podría en diferentes secciones? Trabajar diferentes tejidos. ¿Dentro de un cuadrante? Dentro de... No de un cuadrante, sino puedes trabajar toda la sección de abajo con un tejido y en la parte de arriba otro tejido. Excelente. Lo cual hace que el efecto se vea mucho más natural. Ya sé que nuestro gran... Nuestro gran arte también nos habla de un Shadow Rude, de un Shadow Melting, de Melting y un montón de cosas que ya sabemos. Pero yo quiero que pienses que antes ya puedes estar desvaneciendo desde aquí. No lo tienes que estar corrigiendo. No lo vas a corregir con el Shadow Melting, con el Shadow Rude. Ya no lo vas a corregir desde aquí. Ya estás desvaneciéndolo porque estás creando mucha dimensión. Aquí estamos hablando de las líneas que te acabo de decir. Y nos viene un cuadrante que me encanta, que me fascina y aquí ya sé, ya sé. Luego a veces es nuestro coco en Latinoamérica. Porque, a ver, dime si a ti te pasa que a tu salón quieren llegar y pedirte un rubio, casi blanco, pero que no sea canoso, pero que no sea naranja, que no sea amarillo, que no sea rojo. Ya sabes, ¿no? Creo que eso no nos pasa más que acá en México. Pero acá ya. Así es. Pero llegan con una base natural 3, 2 y 4. Y espero que me entiendas esto porque sabemos que estos en vivos también hay muchísimos profesionales educándose en esto, ¿no? Entonces, si te pasa, pues ahí escríbelo. Si te pasa, ponme ahí, sí, a mí me pasa también y ahorita lo vamos a solucionar. Ahorita te vamos a dar un hack que me encanta, que me fascina para que tú lo arregles hoy en tu salón de belleza. Vamos a pasar a las aplicaciones. Entonces, las aplicaciones nos encantan. Aquí es donde platicamos de un poco de nuestros fabulosos decolorantes de Swasco Profesional. Y así es que es muy importante, como comentabas, Enrique, la preparación previa a un cabello antes de decolorar. El cabello tiene que estar limpio para tener una mejor reacción y obviamente para llegar a un alto grado de rubio. Recuerden que siempre debemos de tener esta parte muy clara. Y bueno, la saturación del producto y también, dependiendo qué tipo de altura quieras, es el decolorante que tú vas a elegir. Si queremos una decoloración muy alta, platinados, fríos, reflejos fríos, cenizos, pues tenemos Blood Me, que es nuestro decolorante estrella. Si queremos algo como más dorado, más cálido, pues tenemos Vario Blonde. Este, amigos, quiero decirles que este es mi favorito y este se podría llamar así como mi gusto culposo en el 2023 y en el 2024 todavía. ¿Por qué? Porque son la tendencia de los dorados. Quien no está haciendo dorados es tu responsabilidad. Olvídate, la clienta puede llegarte a pedir grises, cenizos, los que quieras, pero es tu responsabilidad que brille. Y entonces tú tienes que elegir las herramientas adecuadas para lograrlo. Y Vario Blonde Super Plus es mi gusto culposo por eso. Llega a altas decoloraciones, pero siempre va a tener ese reflejo más cálido. Reflejo más cálido y que calidez es mucho brillo, muchísimo brillo. ¿Ok? Aquí vamos a empezar y aquí mi querido, mi querido Chris, me voy a pasar de este lado. Y yo te voy ayudando. Entonces vamos a comenzar con las aplicaciones y aquí vamos a ir agregando todo lo que hemos ido por los cuadrantes. Vamos con el tejido, ya lo viste. Vamos con 50, que es dentro de mis favoritos para que se difumine perfectamente esta línea de demarcación. ¿Ok? Y aquí es donde empieza el primer. Mira. Quiero que primero apliques en donde está el aluminio. A mí me encanta utilizar una tabla. El 95% de mis procesos los utilizo a una tabla. Así es de que sí te la tienes que... ¿Por qué? Porque aquí es donde viene la magia. Ya tienes el tizado. Aquí viene mi peine. Porque tú trabajas solo, porque tú estás solo. Tienes que tener asistente porque tienes que ir creando nuevos, nuevos talentos para tu negocio. Un día se van a ir. Sí, todos vamos a ir de este mundo. Así es de que tú decides, si decides irte bien hoy, llevarte a una banda en la cual tú dejes tu legado. Pero eso es para otra historia. ¿Ok? Entonces, mira aquí al hacer una doble... Ay, perdóname. Una doble aplicación. Mira cómo por dentro estoy logrando que penetre más el producto. Aquí estamos hablando que tenemos bases 4, bases 3. Ok. Al hacer esto y con la sección sumamente delgada, porque la tengo muy delgada... Oye, es que los cabellos latinos, los cabellos en México, son muy gruesos. Toma secciones delgadas. Oye, pero es que voy a trabajar más. Sí, esto hoy no es de cómo lo hagas más rápido. Es cómo lo hagas mejor. Entonces, vas a hacer cantidades, cantidad de hacerlo para que después hagas calidad. Eso es lo que quiero que logres hoy acá. Entonces, ve bien. Si ahorita abrimos el cabello... No me voy a tardar media hora abriéndolo, porque ya está en una sola aplicación. Ya está. Lo desvanezco un poco. Y mira, aquí tengo una sección. ¿Para qué utilizo? También nada más, solito, solito. ¿Para qué lo tengo? Pues para que tenga soporte y pueda aplicar. Voy a hacer la aplicación vigorosamente. Vigorosamente tengo que hacer. Mira. Así es, Riqui. Como comentas, es muy importante la delgadez de la sección y aparte la saturación para llegar a un alto grado de rubio. Tienes que hacer esto si quieres lograr altas decoloraciones. Exacto. Porque si no, por dentro vas a dejar cabello que posteriormente va a ser naranja. Naranja y entonces tu clienta va a regresar y decir, me lo dejaste naranja, me lo dejaste amarillo, me lo dejaste... No. Esto no te va a suceder con esto. Y aquí vengo con otra aplicación. Una última aplicación. Ahora vamos a hacerlo diagonal. Quiero explicarte esto porque esto está increíble. Esto a mí en personal me ayuda a difuminar. Te va a ayudar a difuminar. Mira, aquí ya empiezo a jugar con lo que me dijo Cris. Con los diferentes tejidos. Aquí voy a ir 50%. ¿Te acuerdas? Mira, aquí ya empezamos a unir todo. Aquí empezamos a unir todo lo que hemos visto en nuestros cuadrantes. Este es Cristian. Listo. Aquí viene. Mira. Aquí. Fíjate que cambiamos de decolorante y también cambié de brocha. ¿Por qué? Porque quiero mostrarte que, ¿qué te parece que tú dices que no aclara, que se infla? Porque no lo preparaste bien, ya nos explicó Cris. Y aquí empiezas a penetrar con el decolorante. ¿Cómo podemos utilizar el decolorante? ¿Cuáles serían nuestras opciones? Dependiendo. Aquí puedes trabajar. Así es Barrio Blonde. Normalmente su formulación es 1 más 2. Pero si lo queremos utilizar al aire libre, pues aquí queda expuesta la decoloración. Puedes ir a 1 más 1 y medio. Para tener esa textura como más firme. Y bueno, Blonde Me, pues desde 1 hasta 2 y medio. Dependiendo la técnica que tú quieras realizar. Enrique. La brocha me ayudó ahora sí a penetrar. Entonces ya no quise hacer la de voy a aplicarlo doble porque pienso que voy a utilizar más producto. Puede pasar. Espero que no te pase a ti. Pero hay muchos que sí lo pueden hacer. Entonces, ve esto. Está perfectamente saturado. Aquí me da un poquito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Mira. Aquí está perfectamente saturado. Y aquí está el tizado que no se mueve. Mira. Ahí está. Perfecto. Me está dando un poquito de brillo. Ahí. Exacto. Pero tú lo vas a ver. Mira. Uy. Aquí nos regalamos nuestros amigos. Aquí de Provel. Están con todo. Está un zoom. Mira. Mira cómo está perfectamente desvanecido. Y entonces ya no dependes de un shadow rude o de un shadow melting. Sí lo tienes que vender. Eso no te estoy diciendo que no. Pero sí lo tienes que vender para otra cosa. Que ahorita te vamos a mostrar. Mira. Aquí ya lo cierras. Y aquí tienes tu sección. ¡Hum! Listo. Tienes muchas dudas. Ahí van dos. Y aquí es donde empezamos a ver. Nos preguntan con qué volúmenes le comienzan a trabajar. ¿Con qué qué? Con qué volúmenes. ¿Con qué volúmenes? Ah. Muy buena pregunta. Sí o sí. Tenemos que saber si el cabello es natural o es teñido. Si es natural, con 20 volúmenes, con Blot Me, sales sin problema haciendo las secciones así de delgadas. Pero si el cabello está teñido, dependiendo la tonalidad. Sensibilizado o rubio. El número que tú le des visualmente, al cual es tan claro o es tan oscuro, yo te recomiendo entre 20 y 30 volúmenes. Tienes que manejar muy bien qué tan sensibilizado puede estar tu cabello. Y así, ¿hacia dónde? Regularmente vas a ir a nueves. Todos vamos a querer ir a nueve. Yo me quedo siempre a ocho, nueve. En ochos, si voy a dorados. En nueves, si ya voy a empezar a hacer más cenizos. Si es una cabellera más delgada, que sea más obviamente fina, puedes trabajar desde siete volúmenes con Blot Me, o incluso hasta 10 volúmenes con Mario Blot, o 20 volúmenes, dependiendo la aclaración que tú quieras lograr. Muy perfecto. Ok, y aquí vamos a tomar una sección, porque también, ¿quiénes nos hacemos servicios que se llaman al aire libre? Al aire libre, ojo, no, si estás en Latinoamérica y en México, ojo, esto es para que hagas cálidos niveles 6, niveles 7. Realmente, no te estoy diciendo que, ah, bueno, si tuvieras una modelo que tiene, o una clienta que tiene a esta altura, lo soplas y ya es platinado. Le soplas y es platinado, pero de aquí, estamos en Latinoamérica, y entonces aquí podemos utilizar la fórmula de Blot Me, uno más uno y medio, para que vayas a hacer una colocación de producto con la cual tú puedas... Será más localizada, ¿no? Más localizada y que sea, mira, bien desvanecida. Ya sabemos que esto es un balayas perfecto cuando tú vienes a estas aplicaciones. Pero sí te quiero decir que esto no vamos a llegar a alturas nueves, ¿eh? Recordémoslo porque después nos escriben, nos dicen, es que yo hice eso y no llegué a esa altura. Pues sí no llegué a esa altura porque tu nivel era 5 y lo hiciste al aire libre y después quieres venir y decirnos que no llegaste por la culpa de nosotros, ¿no? Mira, aquí está una aplicación, ahora sí, al aire libre, con lo cual tiene una V, me encanta hacer esta V para que esté bien desvanecido. Si puedes llegar hasta el crecimiento, yo no te la recomiendo para balayas, para que tenga muy buena difuminación. Entonces, tienes tres maneras de cómo, pero ve la cantidad de cabello, digo, perdón, de decolorante que utilicé. Aquí no estamos como de que vamos con poquitito y todo. No, tenemos que tener una muy buena saturación porque queremos altas aclaraciones, exceptuando la que acabo de hacer, que es al aire libre. Tenemos tres minutitos todavía. Tenemos tres minutitos. ¡Ay, muy bien! Vamos a la última sección. Vamos a la última sección, la cual, espero que esta pregunta sí la contestes y escribas. ¿Qué diferencia hay entre sombra, contraste y profundidad? Bueno, esto es bien importante para un balayas y lo tienes que entender, ¿ok? Y te lo voy a explicar rápidamente. Espero que lo hayas contestado para ti. Aquí no se trata de evidenciar a nadie, pero... ¿Hay preguntas, dudas? Preguntas, dudas que ya nos estamos viendo. Mira, a ver. Ok. Profundidad. Fíjate nada más. Esto, lo que hace un tizado, se denomina profundidad. Todo el cabello que lleves hacia la zona 1, hacia la zona del crecimiento. Todo ese cabello le vamos a llamar profundidad. Contraste. Todo el cabello que dé esta zona, deje suelto y este es el que empapeles. Este es el contraste. Y aquí tenemos la profundidad. La que hay entre sección y sección. Parece lo mismo, pero no lo es. Entonces, cuando empieces a utilizar este lenguaje en tu salón, con tus colaboradores, con tus compañeros, sí o no, eres un profesional. Entonces, y tenemos que tener claro. Balayas sí o sí lleva mucha sombra. Lleva mucha profundidad. Lleva mucho contraste. Si entonces estás haciendo balayas, que son todos rubios, entonces no es balayas. ¿Ok? Dudas, dudas, preguntas. Si tú llevas estas cuatro, estas cuatro técnicas, técnicas, hacks, tips, tips, consejos, consejos, a tu salón y a lo que tú estás haciendo, te aseguro que lo vas a eficientar demasiado. Y una cosa bien importante, vas a hacerlo muchísimo más rentable. El arte te tiene que dejar para que no lo dejes. Y aparte nos están informando que tienen algún descuento y promoción en Provela. Así que, tres más uno en decolorantes para que se contacten. Enrique, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes porque vamos a hacer correcciones de color para cuando tienes un balayas y quieres ir a un súper rubio. Te vamos a compartir cómo podemos hacer esas correcciones. Así es. Yo soy Cristian Baladez para Suarco Professional. Estos fueron tips y hacks de balayas. Saludos. Saludos.